Vamos a hacer a votar, en primer lugar, la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. ¿Votos a favor? Señorías, ¿el Grupo Socialista ha votado a favor? Señorías, estamos votando la enmienda. He preguntado votos a favor. Pregunto ahora votos en contra. Abstenciones. El resultado de la votación ha sido de ocho votos a favor, veintisiete en contra, ninguna abstención. Habiendo sido rechazada esta enmienda, procede a continuación a someter a votación la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstenciones. El resultado de la votación ha sido de ocho votos a favor, veintisiete en contra, ninguna abstención. Habiendo sido rechazadas ambas enmiendas de totalidad, la tramitación del proyecto de ley continuará en la comisión correspondiente. Pasamos ahora al siguiente punto del orden del día. Pasamos ahora al siguiente punto del orden 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 del